12 del día con 20 minutos que tenemos en la música, señor Gómez, porque el señor Sierra no te dejó ni hablar. Seguimos disfrutando la música de Cecilia Tuzén, aquí estamos escuchando Te Agradezco el Amor, excelente melodía en la voz de la guapa Cecilia. Así es, ¿qué estás viendo, Cecilia? ¿Qué tramas? Aquí trajiste lo de el resumen de Carmen, lo que sucedió con Carmen Aristegui y el presidente AMLO, y pues sí, es contundente lo que dice Aristegui, dice lamentablemente usar el poder para destruir reputaciones. Y dice que lamentablemente se quiere utilizar la palabra tan poderosa del presidente para destruir reputaciones. Me queda clarísimo que el presidente dice cosas que tienen un solo propósito, dañar en lo que es más importante para un periodista su reputación, su trayectoria, su credibilidad. Esto me lleva a que reflexionemos que ya no hay políticos en el medio político. Los políticos se acabaron hace muchos años, los políticos elegantes, refinados, distinguidos, educados, que respetaban a los poderes del Estado, que respetaban a los medios de comunicación, que procuraban, al menos en lo público, al menos en la opinión que todos escuchábamos. Ahora pues hay influencers, hay youtubers, hay empresarios que se hicieron ricos con contratos del gobierno para obras carreteras. Porque dice que nomás le recuerdas. Oye, por cierto, dijo el presidente, primero dijo que no era suya la empresa que hizo la carretera ahí donde cerraron ayer. Ajá, en la calera. Y luego dijo que eran unos de Monterrey. Y luego siempre dijo que sí era suya. Bueno, pues entonces, aquí estamos hablando. A ver, pero sería interesante escuchar a la gente de la calera, a ver si hay un valiente que nos llame y nos diga. ¿Cómo está? Porque hay muchas, a ver, si no era suya, ¿qué tenía que andar haciendo su tío Álvaro Medina ahí? Claro. Si no era suya, con todo el cariño y aprecio que le tengo a este Gerber, suña Gerber. Alfredo, es tu Chanoc. Es mi cuate, es mi cuate. ¿Qué tenía que andar haciendo ahí? Resolviendo temas de la empresa y no de desarrollo social. Claro, claro, eso estuvo interesante porque además no es jurisdicción de desarrollo social esa obra. ¿Estaba como director de desarrollo social o estaba como empleado de los medios? El alcalde dice que su familia, sí, a ver, los contratos han sido de manera sospechosa. El periodismo es investigar y contrastar y cuando se hizo la investigación, toda la familia, todas las empresas que convergen en ellos. A ver, yo le quiero preguntar a la gente, más allá de los que se pedían Medina, de los que se pedían Nales, de los que se pedían Zúñiga, de los que se pedían Salazar, ¿quién ha recibido un...? Mil millones de pesos en un año. ¿Cuántos años? Con César García Coronado. Cuando era el rey del Moche, era el director del centro SCT. Y bueno, ahora hay versiones de que se amarraron con el hijo del... ¿A poco? Sí. ¿Hasta ya le llegaron? Dicen. Es lo que me aseguran, ¿eh? Órale. Digo, es que ya sabes que presumen que al uno le mandaron un caballito de esos... ¿De dos millones? De dos millones, por eso ya iba a quedar arreglado el tema de la SEA, que ya salió el gobernador a decirles, ni más. Espérense, aunque sea tu pariente o tu hermano o tu primo, si hay responsabilidad, va. Así es. Y eso estamos esperando muchos ciudadanos, ¿eh? Ya, Tamasopo es el primer ejemplo, ¿eh? Aguas, ya. El lunes es la sesión de Cabildo, por cierto. Ya se va. Para que le autoricen la licencia al presidente municipal de Tamasopo. Creo que quedará la primera regidora, que por cierto es esposa del de la feria o algo así. Hay un entramado ahí raro. ¿Este, de la feria de San Luis? Sí. ¿Sí? De la FENAPO. Ah, bueno. Digo, al menos, este... Y al menos ya va a llegar alguien que le va a meter orden al municipio, ¿no? Sí, claro. Claro. Y aparte, bueno, pues hay un proceso penal que veremos en qué termina. Al final, el que la libró fue el Torito. ¡Pitovito! Oye, debe de estar bien parado el Torito, porque mira, al chiquilín lo chisparon luego, luego, a pesar de que el evento del chiquilín fue fuera de horario de trabajo, fue fuera de su oficina. Ya, deja, Torito. Y fue en su vehículo particular. Y Torito fue en su oficina, en su horario de trabajo. Chuy. Y se la cochiplancharon. Es el Torito. Ya, déjalo. Sí, debe estar bien parado el Torito, ¿eh? Sí, no te da gusto. Así es. Digo, el Torito es el Torito. Es el Torito. Ya me platicaron dos, tres travesurillas y pecadillos. ¿Qué hace? Pero luego los vamos a ventilar. Ah, no seas así con el Torito. El Torito es cuate. Ya, ya, déjalo. Sí, fíjate que no tengo el gusto de conocerlo, ¿eh? Todavía. Es como tú, o sea, no hay pillo que caiga mal. Es el del tambor, ¿no? Ándale. El niño del tambor. El niño del tambor. Pero es buen tipo. Deberías darte la oportunidad de conocerlo. No hay sinvergüenza que no seas simpático. Me acordé de un amigo. Hola, hola, hola. ¿Qué nos traes, eh? Crayola. Crayola. Y bueno, también les quiero compartir eso, el video que se puso de moda esta semana de Broso, donde le contesta, pues, las alusiones que el presidente AMLO hizo en la mañanera de su persona. Dijo que, pues, antes era diferente, que había cambiado. Y al final, pues, del video hay algo que me llamó la atención y que dijo, le dijo Broso al presidente, ¿Quién habrá cambiado? El payaso que critica, que señala, que maldice, o el político que se tuvo que arrodillar ante la verdadera mafia del poder para cumplir su capricho de vivir en Palacio Nacional. Eso fue contundente de por la manera en que lo expresó. Y además, contundente, pues, es el relato que Broso hace con imágenes, que ahí, pues, una imagen, dice mal que mil palabras, de todos los escándalos de corrupción de la gente cercana al presidente, incluyendo sus hermanos, pues, que no ha pasado nada, que ahí están, que ahí siguen, y que no se ha metido a nadie de ellos a la cárcel, a pesar, pues, de que haya, visiblemente, pruebas contundentes al respecto. Entonces, pues, aquí en este país, la justicia es... ¿Tú botazos? ¿Tú te ponías las rodilleras de Miguel Marín con el cabecita de algodón? Con el cabecita de algodón, sí. Sí, tú decías que iba a ser algo diferente. Fui de los engañados. ¡Ja, ja, ja! A ver, mira, vamos a comentar al rato. Yo le recomiendo esta película que se llama... Este, a ver, mira... Ah, sí, ya la habías dicho, ¿no? Sí, la de... El callejón de las almas perdidas, cuando el destino te alcance. Es una película... Es un peliculón de Guillermo del Toro, que yo se la recomiendo. Vayan al complejo Cinemex o a Cineópolis. Ah, no, está en Netflix, como dice el presidente. ¡Nefli! ¡Nefli! No, no, no está en Netflix. Este... Pero es una... Este... Esta película va que vuela para el Oscar, ¿eh? Esa producción cinematográfica con Bradley Cooper, que nos muestra, Kate Blanchet, Will and the Fall. Híjole, son unos actorazos. Pero hay una frase que dice... Le pregunta la pitoniza a Sam, el personaje que hace Bradley Cooper. Le dice, ¿cómo te ha ido muy bien? Se ve que te ha ido muy bien, de ser un trabajador de una feria de rancho, a ser un mentalista triunfando en la Gran Manzana en Nueva York. Este, le dice, te ha ido muy bien, refinado, todo. Y voltea con un vaso de whisky y le dice, es la misma estafa, pero con diferente vestuario. Ah, digo, cualquier parecido con la realidad es vera coincidencia. Pero vayan a verla. Es, digo, es una descripción de la naturaleza humana. Sí, así es la naturaleza humana. Este, es un... Es una obra de arte lo que hace Guillermo del Toro en esta película. Es la segunda versión de esa película. Es un libro, es un bestseller. Este, que se salió a la luz allá por la década de los 40. Cuenta la historia de un personaje que viene de la nada, que es su padre alcohólico y va teniendo historias. Y un día se encuentra con un monstruo en una feria de rancho, de pueblo. Y le ofrecen, vienen de la Gran Depresión y le ofrecen café y comida a cambio de trabajo. Pero él conoce al monstruo de la feria, que se come los pollos. Y ahí se desarrolla toda la trama. Y cómo el ser humano es presa de su propia naturaleza. Claro. Cómo, a final de cuentas, después de que comete, él mismo se enreda en su misma mentira, termina siendo víctima de su propio destino. Y regresa a donde empezó. Es una película muy interesante de Guillermo del Toro, que muestra la naturaleza del ser humano. Y sobre todo, esa naturaleza del ser humano que vemos todos los días en la clase política. Por eso, ahí voy. Ahí se enfoca. Ahí voy. Hay un personaje que se llama Pete, que es el que le enseña el arte del engaño. Este, le enseña y le dice, nada más cuidado. Y Pete tenía un librito. Y le dice, cuidado. Porque, empieza a leerlo, le dice, cuidado. Porque cuando la mentira te empieza a absorber, te empieza a destruir. Y creo que esto, los políticos, no lo han entendido. Así es. Cuando empiezan a identificar la mentira como un modus operandi de su vida y de su personalidad, aguas. Señores políticos, vean el callejón de las almas perdidas. Está en los cines. Buenísimo. Cate Blanchett. Este, Bradley Cooper, ganador del Oscar por la de, la película esa con, con Lady Gaga. ¿Cómo se llama? Una estrella. Una estrella. Casi una estrella. Nace una estrella. Este, Willem Dafoe. Él experimentó Willem Dafoe. Yo acotaría este interesante comentario que nos comparte Samuel este mediodía de sábado, diciéndoles que el problema de los políticos no es que sean mentirosos. El problema es que tienen muy poca memoria. Y luego se les olvida las mentiras que nos andan diciendo por todos lados. Vámonos a una pequeña paso comercial. Regresamos. Un corte. Y en un momento estamos de regreso en EmsaValles.com Radio. Periodismo diferente.